Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengo muy, 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 pero muy malas noticias. El gobierno de Sebastián Piñera, liderado por Sebastián Piñera, con la firma de Sebastián Piñera, con la firma del ministro de Hacienda, la ministra del Trabajo, están haciendo un corralito a los cambios de fondos para bloquearlos definitivamente. Quiero mostrarles cómo quieren bloquear nuestra libertad a cambiarnos de fondos. Hoy, 2 de junio, ingresan modificaciones. Modificaciones del presidente tales como, en el artículo 4, los plazos. Esto ya fue rechazado en la Cámara de Diputados en enero y quiere amplificar los plazos a 30 días. Es decir, que un cambio de fondo se demore 30 días y además que los cambios sean entre fondos adyacentes. ¿Qué quiere decir? Que si tú te quieres cambiar del fondo E al fondo A, te va a tomar 30 días más otros, 30 días más otros, 30 días más otros, 30 días, 120 días para hacer un cambio de fondo. Esto le ingresó hoy día paracallado en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados el presidente con la firma del ministro de Hacienda y la ministra del Trabajo. Lo más grave de toda esta situación, que realmente ya se están pasando a la libertad, por donde realmente es sorprendente, es que están afectando la libertad de expresión. Yo no podría dar sugerencias de cambio de fondo porque, aunque incluso diera sugerencias gratuitas, pero si lo hago de forma habitual, no las puedo dar. Es decir, acá esto es una ley mordaza, donde yo no podría siquiera decirte, cámbiate de fondo, es decir, yo estuve un magíster en finanzas, hacemos información de calidad y ni siquiera podríamos dar esta información. Más encima es discriminatoria, porque es una restricción solo para la cuenta obligatoria a la gente más humilde, pero la gente con mayores ingresos en cuenta doy APB se van a poder mover libremente. Entonces, claramente, esto es un atentado completamente a principios fundamentales como cuáles. La constitución resguarda justamente que políticos como estos de baja calidad no hagan modificaciones. Por ejemplo, la igualdad ante la ley. ¿Dónde se está respetando que ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias? ¿Cómo no va a ser arbitrario si para hacer una FP te exigen 5.000 UF para administrar fondos y para dar sugerencias nos quieren exigir 60.000 UF? Esa es una discriminación arbitraria ante la ley. Después, por otro lado, ¿dónde la constitución se está pasando a llevar por parte del presidente? La libertad de informar y emitir opiniones, es decir, no pueden restringir la libertad. Toda persona tiene derecho a emitir opinión. En todos los países, por ejemplo, en Inglaterra, en Estados Unidos, el que da sugerencias financieras, si son gratuitas, puede darlas. Porque si no, me está afectando mi libertad de emitir una opinión financiera. Es gravísimo, es gravísimo este atentado. ¿Y saben lo más trágico de todo esto? Están afectando tu derecho a cambiarte de fondo libremente. Eso es lo más grave y están afectando tu derecho a propiedad. O sea, este año, el Fondo A ha perdido un 10%. Y nosotros estamos ganando un 4%. Con las restricciones, están afectando tu derecho a propiedad, si no, quieren que tú pierdas un 10%. En vez de que ganes un 4%. Entonces, gravísimo. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Lo más grave de toda esta situación, vuelvo de nuevo a la pantalla, es que los diputados, esto lo ingresó el gobierno, como les dije, el 2 de junio, y en tabla se vota mañana 3 de junio en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Si pueden ver acá abajo, una vez finalizada la audiencia, se procederá a las votaciones generales. Es decir, un proyecto inconstitucional ya rechazado en enero. Es decir, el que restrican los cambios de fondos ya fue rechazado. El gobierno está exigiendo en 24 horas aprobarlo a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. ¿Cómo va a ser eso responsable aprobar modificaciones, indicaciones en 24 horas? Eso están realmente abusando. Y finalmente, lo que quiero compartir, invitar a toda la comunidad, ¿qué podemos hacer? Ahora más que nunca, tuiteale, manda mail mañana, llama por teléfono. Acá hay que hacer presión de verdad, porque acá están los diputados de la Comisión de Hacienda. Yo voy a dejar el link de la Comisión de Hacienda. Está acá el diputado Daniel Núñez, que le pueden escribir y tuitear. Sofía Cid, Giorgio Jackson, Pablo Lorenzini, Patricio Melero, Manuel Monsalve, José Miguel Ortiz, Leopoldo Pérez, Guillermo Ramírez, Alejandro Santana, Marcelo Chilin, Alexis Sepúlveda y Gastón Müllenberg. Hay que entender, la única forma de parar este corralito, que en 24 horas, esto no es democracia, esto es dictadura, se están pasando en la constitución derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de elección, el derecho de propiedad de cambiarse de fondo, lo están borrando en 24 horas y con leyes ya rechazadas. Si el proyecto de reforma previsional lo rechazaron los diputados en enero, ¿por qué el presidente reincorpora cosas rechazadas? Por lo tanto, escribirle a los diputados de forma respetuosa, hoy y mañana esta comisión va a ser a las 3 y media de la tarde, la de hoy ni siquiera la transmitieron en la Cámara. Por lo tanto, también escríbele al canal de televisión de la Cámara exigiendo que se transmita de forma pública, porque por último, si quieren atentar contra la democracia, que por último sea público. Así que todos los chilenos nos unimos a rechazar el corralito del presidente Piñera para bloquear nuestro derecho, nuestra libertad de cambiarnos de fondo. Un gran abrazo a unirse y todos mañana a las 15.30, unidos en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, y a exigirle a nuestros diputados que rechacen de plano esta idea de legislar, porque ya se rechazó, porque el presidente no puede venir y meter por abajo a la cuchufleta algo en contra de la libertad de cambiarse de fondo. Un gran abrazo, que estén muy bien, vamos a ganar mañana.